Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, papi, no te dejes llevar por la distancia, mucho cuidado con la desilusión, porque yo quiero sentirte pegado, pegado como este reggaeton, abrázame, acaríciame hasta más no poder, quiero que seas tú el nene que roce mi piel, que me digas te amo cada noche y al amanecer, Oye papi, espérame que ya casi llego, no sabes cuánto quiero yo quemarme tu fuego, no sabes las ganas que tengo de verte mami, y ponerte a mauliar. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita, soy gata y araña, arañame el corazón, arañame el corazón, arañame el corazón. Que la distancia no sea una excusa, tu le das ritmo a mi corazón, y mis oídos solo a ti te escuchan, escuchan que tengo la razón, acuérdate que siempre yo te recordaré, aunque estés lejos nunca te olvidaré, no me digas que ya no regresarán, yo te esperaré.